Multimedia Multimedia A continuación, Beauty Teeth by Lore Alto A continuación, Beauty Teeth by Lore Alto Hola, hola a todos. Feliz tarde. Esperando que estén completamente de lo mejor. Los saludo aquí desde su espacio, Beauty Teeth by Lore Alto, donde saben que cada martes, que cada jueves, en punto de las seis de la tarde, a través de todas las plataformas del diario Chiapas Televisión, estaremos aquí presentes compartiéndoles todos los tips, todas las entrevistas, todos los comentarios, reseñas, de acorde a moda, belleza, cosmética, cuidado personal, tanto físico como mental. La verdad es que estamos muy emocionados y yo les traigo un tema sumamente interesante en esta tarde de hoy, porque todas queremos lucir unas pestañas completamente naturales, completamente tupidas, largas, las que tenemos pestañas, no sé, largas, las queremos más largas, las que tenemos pestañas chiquitas, las queremos alargar, o las que ya tienen las pestañas bastante largas, las quieren pues abundantes. Entonces, nunca estamos como que de acuerdo, pero yo les tengo la solución posible y que yo sé que le pueden tomar muchísimo, lo pueden realizar muy fácilmente y que sobre todo estos pasos lo pueden realizar desde casa, que es algo sumamente fácil, sumamente sencillo, simple y cuando tengamos como que esa disciplina para poderlos aplicar y poder consentir también a nuestras pestañitas. Oigan, pues en primer punto la verdad es que nosotros siempre estamos batallándole ahí que si con las pestañas naturales, que si, pues que si a veces se nos caen, yo les quiero aclarar algo, cuando a veces sentimos que las pestañas se nos están cayendo, es normal, hay una mudanza de pestañas en cierto periodo, si no me recuerdo es cada 90 días, entonces hay veces que vamos a ver como que tenemos menos pestañas, o como que las tenemos más chicas, más cortas, o que algunas cortas y unas largas, pues esas cortitas es porque prácticamente nos están creciendo, son pestañas que están creciendo y no es porque se te hayan roto, se te hayan quebrado. Claro, cabe mencionar que si tú utilizas un enchinador y la gomita del enchinador no es nueva, ya es vieja y ya está partida o quebrada o rota, la verdad cámbialo, porque tal vez si tú tengas problema de que tus pestañas se te están quebrando por el enchinador o por la manera en que lo enchinas. Pero paso número uno y punto número uno es limpiar muy bien tus pestañas. La verdad es que a veces a nosotras nos da un poquito como de flojera, como de pereza a la hora que vamos a casa en la noche, que regresamos de cualquier compromiso, de trabajo, de junta, de evento, lo que sea. Si hayas ido al cine y te hayas puesto, no sé, una máscara de pestañas, si hayas ido a, no sé, al súper o de compras y que te hayas puesto alguna máscara de pestañas en los ojos, o aunque no lo hayas hecho, realmente la limpieza es básica. Sí o sí te tienes que limpiar bien las pestañas. Aparte de lavar bien, bien, bien el rostro, es importante que si tú tienes la oportunidad de refregarte un tantito los ojos con un jabón neutro y polergénico que no te irrite los ojos, si es posible para pestañas mejor. Hay unas espumas que son para el rostro o hay también unas espumas que son para las pestañas y sobre todo se las recomiendo a aquellas personitas que están acostumbradas a ponerse pestañas o pestañas de uno por uno o de pelo a pelo. Sí es sumamente importante que se laven las pestañitas con un cepillito que ahí les van a recomendar sus lachistas con un jabón especial. La verdad es que el aseo es indispensable, no solo de las pestañas, también de carita, que nosotros nos quitemos todo el exceso de producto, toda la, ¿cómo decir? Todas esas células muertas del día, toda esa contaminación que nos salemos a exponer, todo lo que trae nuestra piel y se adhiera a nuestra piel y a nuestras pestañas siempre es importante quitarlo. Que primero te pases ya sea un pack con agua micelar y que te desmaquille los ojos o con un, también podría ser muy bueno, un desmaquillante para ojos o un desmaquillante bifásico si tú lo deseas así, que realmente ayuda a eliminar todo el exceso que tenemos en la parte de los ojos y posteriormente ya que estás desmaquillada, ya que no tienes ningún maquillaje en ojos, posteriormente ya pasamos al paso de lavarnos completamente la cara y también lavar las pestañas. Aseo es el paso número uno indispensable. No sabes cuánto te lo va a agradecer, no solo tus pestañas, sino también tu rostro, porque hay veces que cuando nos dormimos con el rostro sucio, con la, no sé, con la máscara de pestaña puesta, con el rimel puesto, al otro día siempre manejamos como mapaches, al otro día ya una gran ojera y tras el paso de los días, tras el paso del tiempo, la verdad es que desgraciadamente nuestra piel se va pigmentando, nuestra piel se va pigmentando con esos residuos que quedan en nuestras pestañitas y que caen acá el párpado inferior y es por eso que se nos van haciendo como ojerosos o como a veces decimos, ay, ¿por qué amanecí como muy, muy aquí, como negrito, no? Pues prácticamente es por eso, porque no tenemos la costumbre a desmaquillarnos, ya sea que llegues muy tarde aún así o que estés sumamente cansada, pero en serio, no puedes estar hasta, no sé, en tu cama sentada o que te estés desmaquillado y luego te vayas a lavar y listo. La verdad es que no pierdes ni dos ni tres minutos, sinceramente, pero es algo sumamente importante porque también saben que muchas bacterias que se pegan también en las pestañas y luego eso no ayuda a que crezcan, a que tengan su crecimiento correcto, realmente, sobre todo, ¿saben qué chicas? Las chicas o las señoritas que se están poniendo pestañas de uno por uno, sí es importante tener un buen aseo. Yo he visto, hasta he visto videos, la verdad no lo he vivido en carne propia ni lo he visto en alguna clienta ni nada, que realmente aquí se les hace como una cebosidad aquí en la parte de la línea de agua de las pestañas, entonces, esa acumulación de grasa y esa grasa la tenemos en todo el rostro, o sea, si tú no te lavas el rostro, no te lavas las pestañas, esa grasa se va acumulando y luego se llegan a poblar ciertos bichos, ciertos parásitos que pueden dañar mucho nuestros ojos y no queremos tener ojos infectados. Oigan, pues la verdad, el primer problema es la limpieza. O sea, realmente tenemos que tener mucho cuidado, mucho seo, mucha higiene. Así que ese ya está listo y completamente explicado. El segundo paso es, bueno, pestañas débiles. ¿Qué puedo hacer si tengo pestañas débiles? ¿O qué puedo ayudar a mis pestañas para que no se me caigan, para que no se me debiliten? Porque realmente, aparte de que las tengo, por ejemplo, chicas, no sé, se me están cayendo mucho. Bueno, pues tú puedes hacer tu propio serum para pestañas. Ya que te lavaste muy bien la carita, muy bien las pestañitas, que te las limpiaste muy bien, puedes aplicar aceite de castor, con un cotonete, con un, no sé, con un poquito de, con un cepillito. Puedes aplicar también aceite de olivo. También puedes combinar aceite de aguacate, de olivo y de resino. O los puedes aplicar solos. Puedes aplicar solamente el puro aceite de resino, el puro aceite de aguacate. Y eso te va a ayudar muchísimo. Si tú, la verdad es que no lo tengo aquí a la mano, pero si tú tienes como un botecito pequeñito, en donde puedas meter todo ese aceitito ahí, y con algún hisopo, con alguna brochita, eso sí tienes que tener mucha higiene. Ese botecito solo va a ser para ti. O sea, tienes que tomar en cuenta que solo va a ser para tus pestañitas, prácticamente, y si quieres, incluso para tus cejas. Pero no vas a estar utilizando de que, ay, es que lo vas a ir en mi bolsa porque me lo voy a poner en las manos, me lo voy a poner en esto. No. Trata de que sea un, no sé, un botecito higiénico de tapita, que tenga tapa, que se enrosque. Y que tú puedes agarrar, no sé, algún hisopo, algún cepillito, algún peinecito, alguna brochita, en donde tú te puedes ir aplicando todas las noches después de lavarte el rostro, antes de irte a dormir, en las pestañitas. Y la verdad es que sí funciona. Yo lo estuve haciendo bastante tiempo y sí me funciona. Y fíjense que les voy a dar un tip. Hay veces que yo ya no quería utilizar desmaquillantes, o se me acapaba el desmaquillante. Y yo, chin, ¿cómo le voy a hacer? Pues agarraba ese aceitito que había yo hecho. Yo combiné aceite de resino, aceite de aguacate y aceite de almendras. Se me estaba pasando. El aceite de almendras dulces es muy, muy, muy bueno. Vean, aquí yo les estoy aquí pasando como un botecito mini pequeñito para que ustedes puedan poner ahí como que el aceitito. Y yo sí todas las noches agarraba y no solamente me lo aplicaba. Cuando no tenía un desmaquillante, lo que hacía es mojaba un pad de esos redonditos de algodón. Mojaba el pad muy, muy, muy bien. Lo aplastaba, lo exprimía, por así decirlo. Y con mi dedito me ponía un poco de aceite y empezaba a frotar, a frotar, a frotar. Y se me quitaba todo el exceso de aquí, de rímel que yo tuviera. Y lo desmaquillaba con eso. La verdad, yo me desmaquillaba los ojos con aceite de resino, aceite de almendras dulces, aceite de aguacate. Todo eso yo hacía mi combinación perfecta y como que ahí me lo aplicaba, la verdad. Y lo agarraba como desmaquillante. Y qué más que nada. La verdad es que pues era un desmaquillante natural, ¿saben? Porque yo compraba los aceites puros, o sea, las botellitas así puras. Aparte que también la puedes utilizar para la piel. Sería riquísimo que lo combinaras con alguna crema muestante. La verdad que te ayudaría muchísimo también. También esos mismos aceititos los puedes aplicar para las cejas. Con un cepillo así como el que te estoy mostrando acá. Tú puedes aplicar en todas tus cejitas. Más si tienes las cejitas muy delgadas o las cejitas no tan pobladas, pues sí te lo aconsejo. O si tú eres de ceja poblada o no sé, por ejemplo, en mi caso que soy de ceja poblada, pero en la parte de aquí del inicio como que le cuesta crecer en esta zona de acá. Ahí yo ahí le echo un poquito y a veces hasta le echo el excedente. Lo que sobra se lo echo además de mi cejita. Pero la verdad es que sí, pueden aplicárselo muy bien en todas las pestañitas. Si ustedes quieren aplicárselo dos veces al día, pues adelante. Pero yo la verdad no se los recomiendo porque a veces queda aceitoso, ¿sabes? En la mañana queda aceitoso y si te pones tu rímel o tu máscara de pestañas, pues a veces con el sudor o con el calor, pues se puede correr, ¿sabes? Por lo mismo que es aceitoso y le estás poniendo una máscara, pues se vuelve más líquido, ¿sabes? Entonces yo creo que lo mejor sería es que en las noches, porque aparte así, tú dejas a que, pues, tu cuerpo repose, tus sañitas están completamente limpias y lo absorba toda la noche, que prácticamente, pues, a la hora del descanso, realmente todas tus células se regeneran, ¿sabes? Entonces en la noche no te la estás tallando, no te la estás agarrando, no te estás ahí como que, no te estás ahí rascando, como en el día que siempre andamos de arriba para abajo en el trabajo, aquí, allá, y pues siempre andamos como que no tenemos ese cuidado debido, ¿no? Oigan, pues otro de las cuestiones, el tercer ritual que yo te puedo aconsejar son las pestañas delgadas. La verdad, este, puede ser una cuestión a veces genética, hereditaria, que no sé, que mamá, que papá tienen pestañas muy delgadas o muy pequeñas o muy finitas, pues es normal, la verdad, puede ser una, una, este, pues, una, algo genético, prácticamente, una situación genética, una situación que, pues, ya es la naturalidad de tus pestañas, pero tiene solución. Te puedes aplicar en las noches aceitito de jojoba con un poquito de un, de un, este, de un hisopito, un oso por ahí, que te lo apliques todo, todo, desde la raíz hasta las puntas, este aceitito, para que también realmente ayudes a fortalecer las pestañas. Y la verdad es que también la alimentación cuenta mucho. Es importante que estés bien vitaminada, que comas muchas proteínas, la verdad, que si puedes tomar, no sé, biotina, colágeno, porque eso también ayuda a crecer las pestañas, el cabello, el para la piel, realmente, son vitaminas que también sirven mucho para la piel, para las uñas, o sea, no solamente vas a ayudar a tus pestañas si realmente buscas unos buenos suplementos y unas buenas vitaminas para fortalecerte. La verdad que siempre tenemos que fortalecernos de adentro hacia afuera. Y la verdad es que tienes que comer muchos alimentos y muchos, pues prácticamente se pueden decir alimentos que contengan vitaminas B, C y E, que son las que te van a ayudar muchísimo, muchísimo. Fíjese que también, curioso, el aceite de almendras dulces para las personitas que tienen pestañas delgadas, si se lo aplican directo, la verdad, les puede funcionar. He escuchado por ahí, no sé qué tan bueno sea, sinceramente, porque no lo he probado, solo lo he escuchado y se los quiero comentar, acerca de la vaselina. El uso de la vaselina que a veces, bueno, las viejitas de antes, las personas de antes se aplicaban vaselina en las pestañas, en las cejas, dicen que pues sirve para el crecimiento también, sobre todo para el engrosamiento y fortalecimiento, pero la verdad es que pues no, no sé, no tengo bien ese dato, sinceramente, les mentiría porque yo ni siquiera lo he probado, solamente lo he escuchado, pero pues sí, la verdad, te puede ayudar muchísimo para el adelgazamiento de tus pestañitas. Y yo te quiero recomendar algo muy importante. Fíjate que para el cuidado de las pestañas, la verdad es que sí es un gran ritual. Tienes que tener cuidado a la hora de desmaquillártelas, no tienes que estarle frotando ahí tanto. Si tienes un cepillito así como el que está acá en la foto, que te las estés cepillando, eso sería pues muy, muy, muy bueno. Bueno, fíjate que yo te voy a dar un tip en lo personal, a mí del diario no me gusta estarme maquillando tanto ni nada. Sí me pongo un poco de máscara de pestañas, pero yo no me enchino en las pestañas. Yo no uso enchinadores, a veces usaba cuchara, pero a veces ya no la uso. ¿Por qué? Porque el simple hecho de estarla, ¿cómo te diré? De estarla manipulando para que se hagan reizadas, la verdad es que también desgasta. La llegas a, la manipulas tanto que la estiras, la jaloneas y en ese jaloneo realmente es ahí donde se caen algunas, pues algunas pestañas, ¿no? Y hay veces que no algunas, sino varias pestañas. Entonces, yo creo que la verdad es importante que tomes en cuenta esos, esos, estos tips que te estoy dando y que sobre todo, pues yo ya lo experimenté a mí, bueno, tal vez porque mis pestañas son muy, muy, este, pues muy adaptables, la verdad, muy obedientes, porque nada más me pongo el rimel, me pongo la máscara de pestañas, me pongo una vez y las quiero muy naturales, dos veces o tres veces, dependiendo. Pero lo que sí uso del diario es un serum, es un serum que me ayuda a alargar mis pestañas, es un serum completamente natural que trae colágeno, biotina también y que trae pues todos los aceites esenciales. De hecho, no sé, ahí sí se los voy a pasar ahí en las redes sociales, es que están en mi salón y la verdad ahorita no, no lo tengo aquí a la mano, pero pues es un serum que es completamente transparente, es un gel transparente que incluso si tú no lo quieres usar, puedes agarrar cualquier otro rimel transparente y te las puedes peinar. Si no quieres maquillártela, si no le quieres poner nada a las pestañas, pues adelante no pasa nada. Pero yo sí recomiendo que trates de no estarla manipulando tanto, porque hay veces que también lo hacen con cucharas, rizan con cuchara y está bien, es correcto, ¿no? Pero hay veces que no saben o no tienen como, o tienen prisas, o no tienen como ese tacto como para hacerlo con cuidado, ¿saben? Y a veces ahí es donde se botan las pestañas, se jaronean las pestañas y pues realmente se pierden esas pestañas y se nos van ahí muchas pestañitas, pues que todavía están buenas, la verdad que no se te cayeron así de la nada. Y la verdad creo que sí es de bastante cuidado porque muchos de nosotros no lo sabemos. Y lo que te decía al principio del rizador es algo muy importante. Tienes que cuidar muy bien tu rizador, ojo, si está desgastado, si no lo limpias, también los rizadores los tienes que limpiar, los tienes que lavar, los tienes que desinfectar, porque realmente si no los limpias también hay pasas infecciones, luego por eso tenemos los ojos irritados, por eso tenemos como que cheles o que no salen como perrillitas por ahí. Entonces la verdad yo creo que es algo importante. El aseo de las pestañas es sumamente básico y pues tratarlas bien. Hay muchos tratamientos que incluso ahí en el estudio de belleza lo tenemos. Hay muchos tratamientos para las pestañas que son como un levantamiento de pestañas semipermanente y que te dura como un mes y medio, algunas les dura dos meses, pues prácticamente eso todavía está mejor, ¿sabes? Porque te haces el lash lifting o el keratin lash lifting con el lash henna, por ejemplo, y ya tus pestañas quedan completamente rizadas. Y ya del diario no las tienes que estar ni tocando, ni enchinando, ni manipulando. Hay quienes se lo hacen mucho porque no les da tiempo de estarse maquillando, ¿saben? O que van a la playa o que tienen mucho trabajo, están muy saturadas y que no tienen ni siquiera tiempo para ellas. Entonces ya están intactas, las pestañas están completamente para arriba, pero sí las tienes que estar cepillando un poquito, echarle ahí una supeinadita con un cepillito. Y realmente eso te ayuda muchísimo, sinceramente. Y te ayuda mucho, mucho, mucho porque quedan como un rizado permanente, completamente natural, con una elevación total de tus pestañas. Y pues eso te dura, ¿qué? Como un mes aprox. No, más del mes. La verdad es que a mí me dura como mes, mes y medio. Hay otras clientas que les aseguro que ha llegado ahí el estudio y que les dura como dos meses. Hay otras que se esperan hasta los dos meses y medio para que se bote por completo el tratamiento, hasta los tres meses, no sé. Pero eso pues ayuda mucho, la verdad. Si tú quieres también así un efecto como rímel, que le pone como una henna, un pigmento especial para que se vean ya así como que más negritas, más tupidas. Pues, ¿qué cosa mejor? Porque eso ya te permite a que tú deslices un poco ya el uso de la máscara de pestañas o el rímel del diario. Porque hay muchos rímel que son a prueba de agua. Entonces, no se quitan tan fácilmente. Si tú utilizas una máscara de pestaña o un rímel a prueba de agua, tienes que buscar un desmaquillante a prueba de agua, que te quite todos esos residuos que el agua micelar, ni el agua pura, ni el jabón, ni la lavada te lo van a quitar. Si tú utilizas una máscara de pestañas o un rímel normal completamente, pues no te va a pasar nada. Lo puedes quitar con un agua micelar o incluso, como te decía, con los mismos aceites que te van a ayudar ahí para fortalecer, pues, tu mirada. Oiga, pues, espero que todos estos tips y todos estos consejitos les hayan servido muchísimo. Espero que tomen nota, que si tomen nota, a ver qué tal, qué tal les va, cómo han crecido sus pestañas. Prometo ahí conseguir a alguien que les platique más acerca de las pestañas, como una lashista profesional que esté como que más adentrada a este mundo de las pestañas y que también nos explique acerca de las pestañas de uno por uno, cómo se hacen también, porque ese es otro ritual completamente diferente y distinto, que también tienes que tener un cuidado completamente diferente, ¿saben? Oigan, pues, espero que les haya agradado mucho. Muchísimas gracias por estar aquí presentes desde su programa. Les quiero recordar y hacer una gran invitación sumamente cordial a todos ustedes que nos están viendo, que estés interesado en estar aquí en este tu programa, estar aquí presente, en dar a conocer, no sé, algún servicio, algún producto de acorde a moda, belleza, cosmética o cuidado personal y quieres aquí darlo a conocer, pues, con muchísimo gusto, contáctame mediante mis redes sociales, Lora Alto Estudio de Belleza en Instagram o en Facebook y automáticamente yo te agendo aquí con el diario de Chiapas Televisión para que te tengamos como invitada o invitado de honor en una tarde de estas y que nos cuentes acerca de lo magnífico que puedes traernos con respecto a, no sé, a tu negocio, a tus productos, a tus servicios, para que nosotros conozcamos y sepamos más acerca, pues, de lo que tú estás emprendiendo, ¿sabes? Oigan, pues, muchísimas gracias. Ya este programa ha llegado a su fin. Gracias a todos mis colegas del diario de Chiapas Televisión que siempre hacen posible que programa tras programa tengan contenido de calidad. Nos vemos hasta la siguiente transmisión llena de sorpresas. Bye. Bye. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. En el diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia médica, por el diario de Chiapas. Excelente tarde de jueves. Les saludo con mucho gusto. Soy Luz Adriana Hernández y permanezca en la programación de Diario de Chiapas. Este es el resumen del día. El señor Gonzalo Ramos Álvarez pide justicia para su hija Jimena N., quien perdió la vida a causa de un accidente sobre el tramo carretero Tonalá-Sanluqueño. Exige a las autoridades castigo para el presunto responsable, identificado como Juan Víctor, alias El Campeón. Tras un enfrentamiento y el cierre del tramo carretero Ocosocuautla-Las-Chuapas por sujetos armados, autoridades despejaron la zona y reabrieron la circulación. Se pide a los automovilistas circular con precaución. Una cámara de vigilancia registró el momento en que la noche de ayer, una niña de dos años de edad fue arrollada por el conductor de un colectivo de la Ruta 51, identificado como Rodrigo N., de 29 años. Los hechos ocurrieron en la Tercera Norte, entre Primera y Segunda Poniente, en San José Terán, en Tuxtla Gutiérrez. El conductor fue detenido. Reportan como desaparecida a Yesenia Guadalupe Durazo Cota, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. De acuerdo con testigos, fue secuestrada por un comando armado. Familiares presentan su denuncia ante la Fiscalía General del Estado para su localización. Detienen a 13 personas más por presunto fraude electoral en la provincia de Murcia, España, a tres días de las elecciones municipales. Por este tipo de actos se ha detenido 31 personas, entre los que se encuentran importantes líderes regionales. Anuncian la Copa LGBT a realizarse del 22 al 25 de junio en el Deportivo Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Se tienen contempladas varias disciplinas, entre ellas básquetbol, fútbol y rugby. Se espera la participación de alrededor de 2.000 personas de más de 20 estados. En redes. La noche de ayer, en plena inauguración de la Feria de Arriaga, Gonzalo Moguel Alonso, hijo de la alcaldesa de ese municipio, Yolanda Alonso, provocó un fuerte accidente dejando a varias personas heridas, entre ellas tres menores. Quédate en las plataformas digitales de Diario Media Group y comenta con el hashtag No Impunidad. Gracias por haberme acompañado, soy Luz Adriana Hernández y lo veo mañana con mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!